capítulo 22 la hierba se seca la flor se marchita la vida va pasando para todos nosotros día tras día así fue pasando para nuestro amigo tom por espacio de dos años aunque estaba separado de todos los que quería y añoraba a menudo lo que había perdido sin embargo nunca estaba total y conscientemente desdichado porque el arpa de los sentimientos humanos está tan bien templada que sólo puede estropear su armonía a un golpe que rompa todas las cuerdas a la vez y mirando atrás a temporadas que en retrospección nos parezcan deprivaciones y tribulaciones recordamos que cada hora trajo consigo distracciones y alivios de modo que si no estábamos enteramente felices tampoco estábamos enteramente desgraciados en la única obra de su biblioteca tom leía sobre uno que había aprendido a estar contento fuera cual fuese su estado le parecía una doctrina buena y razonable y estaba de acuerdo con el hábito consolidado que él había adquirido leyendo ese mismo libro su carta a casa tal como lo contamos en el último capítulo fue respondida a su debido tiempo por el señorito george con su buena letra redonda de escolar que tom había dicho que se podía leer casi desde el otro lado de la habitación contenía varios puntos de interés sobre los asuntos de su casa como a la tía chloe la habían alquilado a un pastelero de louisville donde su talento como repostera le hacía ganar cantidades fabulosas de dinero todo el cual le informaban a tom iba a ahorrarse para juntar la cantidad necesaria para su redención moss y pete estaban estupendamente y el bebé se paseaba por toda la casa bajo los cuidados de sal y de toda la familia en general la cabaña de tom estaba cerrada de momento pero george se explayó sobre los adornos y mejoras que le harían cuando tom volviese el resto de la carta daba una lista de las asignaturas de george en el colegio cada una adornada con una floreciente mayúscula y también relataba los nombres de cuatro potros nuevos que habían aparecido en la hacienda desde la partida de tom y decía en el mismo apartado que su padre y su madre estaban bien el estilo de la carta era decididamente conciso y sucinto pero a tom le pareció la mejor muestra de redacción que se hubiera escrito en la época moderna no se cansaban nunca de mirarla e incluso celebró un consejo con eva sobre la conveniencia de mandarla enmarcar para colgarla en su habitación el único obstáculo que se interpuso en esta empresa era la dificultad de ponerla de forma que se pudieran ver las dos caras de la página a la vez la amistad entre tom y eva había ido creciendo según iba creciendo la niña sería difícil decir qué lugar ocupaba a ella en el corazón tierno e impresionable de su fiel servidor la amaba como una cosa frágil y terrenal y sin embargo casi la adoraba como algo divino y sobrenatural la miraba como el marinero italiano contempla la imagen del niño jesús con una mezcla de reverencia y ternura y el mayor placer de tom escribaba en hacer realidad sus caprichos y cumplir los miles de sencillos deseos que iluminan la infancia como un arco iris multicolor en el mercado por la mañana sus ojos se posaban siempre en los puestos de flores buscando ramos exóticos para ella y el más hermoso melocotón o naranja se deslizaba dentro de su bolsillo para dárselo a su regreso y lo que más le gustaba a él era la visión de su cabecita dorada asomada a la puerta esperando que él se aproximara a lo lejos y sus preguntas infantiles y bien tío tom que me has traído hoy y eva tampoco se quedaba corta a la hora de devolverle sus amables atenciones aunque era una niña leía maravillosamente un magnífico oído musical una imaginación poética y una simpatía instintiva hacia lo grandioso y noble hacían de ella la mejor lectora de la biblia que tom hubiera oído jamás al principio leía para complacer a su humilde amigo pero su propia naturaleza seria pronto empezó a extender sus arcillos para enredarse en el magnífico libro y a eva le encantaba porque despertaba dentro de ella extrañas añoranzas y fuertes emociones incipientes que los niños apasionados e imaginativos gustan de experimentar las partes que más le gustaban eran el apocalipsis y las profecías partes cuyas imágenes turbias y fantásticas y cuyo ferviente lenguaje la impresionaban más por no comprender de él todo su significado y tanto ella como su sencillo amigo la niña pequeña y el niño adulto sentían lo mismo todo lo que sabían era que hablaba de una gloria que había de revelarse una cosa maravillosa aún por venir que hacía regocijarse su alma sin que supieran por qué y aunque no es cierto de lo físico en lo moral es verdad que lo que no se comprende no siempre carece de valor porque el alma despierta como tembloroso forastero entre dos eternidades imprecisas el pasado eterno y el futuro eterno la luz ilumina tan solo un pequeño espacio a su alrededor por lo tanto se inclina hacia lo desconocido y las voces y los hechos opacos que le llegan desde el pilar borroso de la inspiración encuentran ecos y respuestas en su propia naturaleza expectante sus imágenes místicas son talismanes y gemas que llevan grabados jeroglíficos desconocidos los acoge a su seno y espera leerlos cuando pase al otro lado del velo en este punto de nuestra historia toda la familia st clares se ha trasladado temporalmente a la villa junto al lago panchertrán los calores del verano habían obligado a todos los que podían hacerlo a abandonar la ciudad sofocante y malsana para buscar las frescas brisas marinas de la orilla del lago la villa de st clare era una casa antillana rodeada de luminosos porches de bambú que daban por todos los lados a jardines y zonas de recreo el salón comunitario daba a un gran jardín fragante con todas las plantas y flores pintorescas de los trópicos con sinuosos senderos que conducían a las mismas orillas del lago cuya lámina plateada de agua subía y bajaba bajo los rayos del sol un cuadro siempre cambiante a cada hora que pasaba más bello ahora estamos ante una de esas puestas de sol intensamente doradas que tiñen todo el horizonte con un rubor de gloria y convierten el agua en otro cielo el lago se extendía en vetas de rosa y de oro salvo donde las barcas con sus velas blancas se deslizaban hacia adelante y hacia atrás como espíritus y unas estrellas doradas centellaban en el resplandor contemplándose temblorosas en el agua tom y eva estaban sentados sobre un musgoso banco en una glorieta al pie del jardín era el domingo por la tarde y la biblia de eva yacía abierta en su regazo leyó y vio un mar de cristal mezclado con fuego tom dijo eva deteniéndose de pronto y señalando el lago allí está el que señorita eva no lo ves allí dijo la niña señalando el agua cristalina que al subir y bajar reflejaba el fulgor dorado del cielo allí está el mar de cristal mezclado con fuego es verdad señorita eva dijo tom y cantó o si tuviera las alas de la mañana me iría volando a la orilla del canaán ángeles brillantes me llevarían a casa a la nueva jerusalén donde crees que estará el nuevo jerusalén tío tom preguntó eva pues allí arriba en las nubes señorita eva entonces creo que lo veo dijo eva mira entre aquellas nubes parecen grandes puertas de nácar y se puede ver más allá muy muy lejos todo es de oro tom canta sobre los luminosos espíritus veo una banda de luminosos espíritus que prueban las glorias allí visten de blanco inmaculado y portan palmas victoriosas tío tom los he visto dijo eva tom no lo dudó ni por un momento no le sorprendió lo más mínimo si eva le dijera que había ido al cielo le hubiera parecido muy probable a veces acuden a mí cuando duermo aquellos espíritus y los ojos de eva se tornaron sueñolientos y canturreo con voz baja visten de blanco inmaculado y portan palmas victoriosas tío tom dijo eva yo me voy allá a dónde señorita eva la niña se levantó y señaló el cielo con su pequeña mano el resplandor de la tarde iluminaba su cabello dorado y su mejilla encendida con una especie de brillo sobrenatural y sus ojos se dirigían con intensidad al cielo me voy allá dijo con los luminosos espíritus tom me voy allá pronto el viejo y leal corazón sintió un repentino vuelco y tom pensó en las veces que había notado en los últimos seis meses que las pequeñas manos de eva habían adelgazado y su piel se había vuelto más transparente y su aliento más entrecortado y como cuando jugaba en el jardín como antaño hacía durante horas se cansaba y languidecía enseguida había oído hablar muchas veces a la señorita ufilia de la tos que todos sus medicamentos no eran capaces de curar y ahora la ferviente mejilla y la pequeña mano ardían de fiebre sin embargo el pensamiento que sugerían las palabras de eva no se le había ocurrido hasta ahora había habido alguna vez una niña como eva si las ha habido pero siempre se ve sus nombres en las lápidas funerarias y sus dulces sonrisas sus celestiales ojos sus singulares palabras y costumbres se hallan siempre entre los tesoros ocultos de los corazones anhelantes en cuantas familias se oye la leyenda de que la bondad y las dotes de los vivos no son nada al lado de las de uno que ya no está entre ellos es como si el cielo tuviese una banda especial de ángeles cuya misión es vivir aquí una temporada para granjearse el cariño del díscolo corazón humano para llevárselo con ellos en su vuelo de regreso cuando se ve esa profunda luz espiritual en los ojos cuando el alma se expresa con palabras más dulces y sabias que las palabras comunes de los niños no intentéis retener a ese niño pues lleva impreso el sello del cielo y la luz de la inmortalidad se asoma por sus ojos aún así querida eva estrella de tu hogar te marchas pero no lo saben los que más te aman una llamada impaciente de la señorita ufilia interrumpió el coloquio entre tom y eva 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 niña cae el rocío no debías estar ahí fuera eva y tom entraron apresuradamente la señorita ufilia había vivido muchos años y era muy hábil en el cuidado de los enfermos era de nueva inglaterra y conocía bien los primeros pasos engañosos de aquella enfermedad suave e insidiosa que barre a tantos seres bellos y delicados y antes de que parezca que se ha roto una sola fibra de la vida lo señala irremediablemente para la muerte se había fijado en esa ligera tos seca y la mejilla cada día más encendida no podían engañarle el brillo de los ojos ni la vivacidad etérea de la fiebre intentó comunicar sus temores a ese teclare pero éste rechazaba sus insinuaciones con desasosegado mal humor muy diferente de su habitual humor alegre y despreocupado déjate de malos augurios prima lo odio decía no ves que solo es el crecimiento los niños siempre se debilitan cuando crecen deprisa pero y esa tos y que esa tos no es nada a lo mejor se ha resfriado un poco pero así empezaron elisa jane y ellen y maría sanders o déjate de estas historias de duendes y enfermerías las que tenéis un poco de experiencia en esto veis ruina y desolación en cuanto tose o estornuda a un niño simplemente cuida de la niña protégela del aire de la noche no dejes que juegue demasiado y estará perfectamente así habló ese teclare pero se puso nervioso e inquieto vigilaba febrilmente a eva día tras día como podía notarse por la frecuencia con la que repetía una y otra vez la niña está bien que aquella tos no era nada que sólo era un pequeño mal del estómago que les daba muchas veces a los niños pero pasaba más tiempo con ella que antes la llevaba de paseo más a menudo y llevaba cada pocos días a casa alguna receta o tónico reconstituyente no decía porque lo necesitará la niña sino porque no le sentaría mal si hay que decir la verdad lo que le llegó más hondo en el corazón que lo demás era la madurez de la mente y los sentimientos de la niña que aumentaban con cada día que pasaba aunque todavía tenía algunas ideas caprichosas propias de una niña a veces dejaba caer sin darse cuenta palabras que mostraban tal amplitud de pensamientos y tanta sabiduría espiritual que parecían ser inspiradas en tales momentos ese teclare sentía un repentino escalofrío y la estrechaba en sus brazos como si su abrazo pudiera salvarla y su corazón se hirgió con el loco empeño de quedársela para siempre y nunca dejarla marchar la niña parecía entregar todo el corazón y toda el alma a hacer obras de amor y bondad siempre había sido impulsivamente generosa pero ahora tenía una conmovedora consideración de mujer que llamaba la atención a todo el mundo todavía le encantaba jugar con taxi y los otros niños negros pero ahora más parecía espectadora que participante de sus juegos y se quedaba sentada durante períodos de media hora riéndose de las originales gracias de taxi hasta que una sombra parecía pasar por su cara los ojos se le humedecían y sus pensamientos se alejaban mamá dijo de repente a su madre un día porque no enseñamos a leer a nuestros criados ni hablar niña eso no se hace porque no preguntó eva porque no les sirve de nada leer no les ayuda a trabajar mejor y no están hechos para otra cosa pero deberían leer la biblia mamá para aprender la voluntad de dios o pueden hacer que otros les lean todo lo que quieran de la biblia me parece a mí mamá que la biblia es algo para que lo leamos cada uno de nosotros por sí mismo la necesitan muchas veces cuando no tienen a nadie que se la lea eva eres una niña muy rara dijo su madre la señorita ofilia ha enseñado a leer a taxi continuó eva sí y ya ves para lo que sirve taxi es la criatura más endiablada que he visto en mi vida aquí viene la pobre mami dijo eva a ella le encanta la biblia y le gustaría muchísimo poder leerla y qué va a hacer cuando no esté yo para leérsela maría estaba ocupada repasando el contenido de un cajón y respondió por supuesto eva más adelante tendrás otras cosas en que pensar además de leer la biblia a los criados no es que no esté muy bien hacerlo yo misma lo he hecho cuando tenía salud pero cuando empieces a arreglarte para entrar en sociedad no tendrás tiempo mira añadió te voy a dar estas joyas cuando te presentes en sociedad yo me las puse en mi primer baile te digo eva que causé sensación eva cogió el joyero y sacó un collar de brillantes posó sus grandes ojos pensativos en él pero estaba claro que su mente estaba en otra parte qué serie estás niña dijo marí esto vale mucho dinero mamá claro que sí mi padre me lo mandó traer de francia vale una pequeña fortuna ojalá fuera mío dijo eva y pudiera hacer con él lo que quisiera y qué harías lo vendería y compraría un lugar en los estados libres y llevaría allí a toda nuestra gente y contrataría a profesores para enseñarles a leer y escribir la carcajada de su madre interrumpió a eva montarías un internado por ciento y no les enseñarías a tocar el piano y pintar sobre terciopelo les enseñaría a leer la biblia por sí mismos y escribir sus propias cartas y a leer las cartas que les escriban a ellos dijo eva serenamente sé que sufren mucho mamá por no saber hacer estas cosas tom sufre y mami y muchos más creo que está mal vamos 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 eva solo eres una niña no sabes nada de estas cosas dijo marí además tu charla me da dolor de cabeza marí siempre tenía una jaqueca para cualquier conversación que no era del todo de su gusto eva se alejó silenciosamente pero después de esta ocasión le daba clases de lectura a un mami asiduamente